Vamos a empezar por explicar las razones de liquidez. Las razones de liquidez muestran la capacidad de la empresa para cubrir sus compromisos a corto plazo. Intervienen sólo cuentas del activo circulante y del pasivo circulante, las cuales tienen una importancia relevante en el ciclo de operación de la empresa, ya que miden la salud en el flujo de dinero que se genera por la siguiente relación. Veamos. Este es el ciclo operativo. Se compone por cuentas del activo circulante y del pasivo circulante. Observemos lo siguiente. Partimos de que los proveedores nos entregan mercancía que recibimos en nuestro inventario. Entonces, los inventarios se venderán a nuestros clientes, obteniendo nosotros un margen de ganancia en esta operación. Una vez que se termine el plazo que otorgamos a nuestros clientes, haremos efectivas las cuentas por cobrar y depositaremos el dinero en el banco. Luego, liquidamos el adeudo al proveedor y nosotros nos quedamos con nuestro margen de ganancia. Esta operación se repetirá durante todo el año, pero aquí lo que observamos es que participan en este ciclo de operación solo cuentas del activo circulante y pasivo circulante. Vamos a utilizar solo cuatro comparaciones o razones que se pueden hacer con el activo circulante y el pasivo circulante para determinar la posición de la empresa en cuanto a su nivel de liquidez, pero se pueden obtener muchas más razones. Veamos este ejemplo. Tenemos, en principio, la razón denominada razón circulante. Se determina dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. Su resultado nos permite ver el número de veces que los activos circulantes pueden cubrir a los pasivos circulantes. Para conocer el nivel más exacto de liquidez, aplicamos esta razón denominada prueba ácida. Esta prueba divide el activo circulante y el pasivo circulante, solo que elimina de esta ecuación los inventarios, dejando así solo el nivel más exacto a la liquidez. Esto es, esta razón nos muestra si la empresa tiene liquidez después de restar sus inventarios, ya que involucra prácticamente solo cuentas líquidas, por ejemplo, bancos o cuentas por cobrar. Nuestra tercera razón es el capital de trabajo. Bien, el capital de trabajo se determina restando al activo circulante el pasivo circulante. Esto nos va a dar una cantidad, un importe. Este importe no es otra cosa más que la capacidad de la empresa de enfrentar imprevistos aprovechando oportunidades, o bien crecer con estos recursos propios sin comprometer la liquidez de la empresa. Este importe de capital de trabajo por sí solo no nos dice nada. Necesitamos tener una comparación de este nivel de capital de trabajo. Comparar el capital de trabajo con el pasivo circulante nos permite conocer su margen de seguridad. Dividamos entonces el capital de trabajo entre el pasivo circulante y obtenemos así el tamaño del capital de trabajo con respecto a su pasivo circulante. Vuelvo a insistir, para medir la liquidez de la empresa, utilizamos solamente cuentas del activo circulante y del pasivo circulante. Veamos un ejemplo de razones de liquidez. Vamos a calcular la razón circulante dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante, asumiendo que la empresa tiene 200 pesos de activo circulante y 100 pesos de pasivo circulante. Nuestro resultado es de 2, quiere decir que por cada peso de pasivo circulante la empresa cuenta con 2 pesos de activo circulante. Aquí podemos identificar claramente que la posición de la empresa en cuanto a su liquidez es sólida. Vamos a ver si restando el inventario la empresa mantiene niveles de liquidez. Vamos a suponer que los inventarios son de 100 pesos. Si restamos al activo circulante los inventarios y lo dividimos entre el pasivo circulante, el resultado es de 1. Podemos ver que después de restarle los inventarios, la empresa mantiene todavía una posición de liquidez, ya que por cada peso de pasivo circulante, la empresa tiene un peso de activo circulante. El capital de trabajo que se obtiene restando el activo circulante menos el pasivo circulante, esto es 200 pesos menos 100 pesos, nos da por resultado 100 pesos de capital de trabajo. ¿Cómo saber si esos 100 pesos es mucho o es poco? Si es una cantidad importante o es una cantidad que no es importante. Bueno, pues comparándolo con el pasivo circulante. El margen de seguridad es el resultado de dividir el capital de trabajo entre el pasivo circulante. 100 pesos entre 100 pesos nos dice que el margen de seguridad es de un 100%. O sea, que con el capital de trabajo somos capaces de volver a liquidar nuevamente nuestro pasivo circulante. Veamos ahora un caso donde los pasivos circulantes se elevan poniendo en riesgo la liquidez de la empresa. Podemos notar que en el activo circulante, al ser del mismo tamaño que el pasivo circulante, se puede llevar a cabo perfectamente la operación de la empresa, pero estamos al límite de la liquidez, por lo que debemos de ser cautelosos en no distraer efectivo para inversiones o retiros en ese momento. En nuestro segundo ejemplo, que es la determinación de la prueba ácida o la determinación de la razón ácida, restamos al activo circulante los inventarios y encontramos que la empresa no tiene una liquidez después de restar sus inventarios. Esto no significa que sea malo, simplemente estamos conociendo donde se encuentra gran parte de la liquidez de la empresa. Y son los inventarios los que restamos porque en lo que se refiere a bancos, cuentas por cobrar e inventarios, estos últimos son los que más se van a tardar en convertirse en dinero, esto es, en dinero líquido, ¿verdad? Capital de trabajo, 200 pesos menos 200 pesos, ¿qué pasa? Ahora obtenemos un capital de trabajo cero, insistimos en esto, La empresa puede operar perfectamente con este nivel, una cantidad similar en activos circulantes y en pasivos circulantes, pero esta operación demanda un justo a tiempo, en la recepción de inventarios, en el cobro a clientes, en la recuperación y en el pago de proveedores en los tiempos puntuales. No es posible distraer dinero para inversiones de la operación y la empresa se encuentra a un límite de su liquidez. Así que, pues el margen de seguridad, por consecuencia, si el capital de trabajo fue cero, nuestro margen de seguridad, pues es cero. Veamos ahora un caso donde tenemos un problema de liquidez debido a que los pasivos circulantes son mayores que los activos circulantes. Esto nos lleva a quedar mal con los pagos de nuestros proveedores. Veamos, para la razón de activo circulante, tenemos 200 pesos y 400 pesos en el pasivo circulante. Nuestro resultado es menor a 1. Esto quiere decir que no contamos con la liquidez suficiente para cumplir con los compromisos en tiempo y forma. En la parte de la prueba ácida, pues si ya en principio, en la razón circulante, habíamos observado que no hay liquidez, al quitar los inventarios, vemos que queda en una posición un poco más difícil la empresa. El capital de trabajo resulta negativo y en términos porcentuales comparado con respecto al pasivo circulante, pues encontramos que tiene un, por así decir, un déficit en su liquidez de un 50% con respecto a sus pasivos circulantes.